Buenos días. Yo quiero, en primer lugar, agradecer las aportaciones de los grupos de la oposición y la propia aportación del portavoz del Grupo Popular, porque no se puede negar que, cuando se hacen estas comparecencias, el consejero hace una serie de aportaciones que le permiten evaluar el desarrollo del ámbito de sus competencias, pero también sacar algunas conclusiones respecto de algunas cosas que quizás no se están planteando adecuadamente en el ámbito competencial de la Consejería de Fomento. Y muy significativo puede resultar el hecho de que en materia de transporte exista un punto de encuentro entre las tres posiciones de los grupos parlamentarios que agotan el debate de esta comisión. Pero yo, sintetizando, les puedo decir lo siguiente. Con relación al aeropuerto, se va a abrir en diciembre y no le va a costar un céntimo a los murcianos. Vamos a quedar liberados de los 182 millones y reúne todos los requisitos de legalidad a esta operación para que la Comisión Europea la declare compatible con el mercado interior. Si así no fuera, hay una opción B y una opción C. Es decir, que yo creo que este tema es complejo, que quizás debemos de abordar ese debate monográfico, que no podemos hacerlo en virtud de ese código de buenas costumbres hasta que se diste la resolución, pero que yo realizaré y trataré de explicar a todos ustedes para que no quede ninguna duda, aunque esa duda estará disipada con el preinforme de la comisión. Si la comisión considera que el crédito participativo es una operación que no necesita compatibilidad o que, si necesita la compatibilidad, que el crédito es compatible con el mercado interior, qué problemas de legalidad. Mezclar el tema del crédito participativo, puesto que nosotros ahora mismo hemos pagado el aeropuerto, hemos pagado 182 millones y se han invertido 257. Con el tema de la concesión y del otorgamiento de la concesión en el año 2007, yo creo que no es el tema ni de la obligación que a mí me corresponde como consejero ni algo que ahora debamos de plantear aquí, cuando realmente lo que se suscita es que tenemos un aeropuerto cerrado que sirva al interés general, que es proporcional, que no interfiere con el mercado interior y que estamos tratando de que la comunidad autónoma se libere de una operación que no ha sido favorable para las arcas de la región y que nos ha determinado el incremento del déficit correspondiente al ejercicio 2007, que quedaría reducido al 227 si se nos liberara del crédito. Por tanto, aeropuerto terminado, comunidad autónoma liberada del cumplimiento de esta obligación que pesa sobre las arcas de la comunidad autónoma y, finalmente, apertura del aeropuerto y desarrollo económico, que va a ser una realidad. Yo se lo aseguro a ustedes. Si no se declarara compatible esta operación, iríamos al plan B o al plan C, pero no mezclemos el plan A con el B y con el C. De hecho, si la comisión declara compatible la operación de crédito participativo con el mercado interior, es que aquí ya no hay más que discutir. Quedaremos liberados de los 182 millones, prestaremos 177 millones en diez años y los recobraremos con el interés del 487 en sus tramos fijos y variables al final de la concesión. Pero no porque yo quiera concederles un plazo para que devuelvan el capital al final de la concesión, sino porque así lo establecen las disposiciones fiscales del Estado. Por tanto, el aeropuerto se va a abrir y se va a abrir en diciembre. Estamos trabajando para liberarnos de la VAL, estamos articulando una operación de crédito participativo y entendemos que esta es compatible con el mercado interior y con la legislación europea. Que esto salvaguarda el interés general, el interés de todos los murcianos y que va a posibilitar que el aeropuerto no nos cueste un céntimo a los murcianos. En cuanto al AVE, que va a llegar, que va a llegar en marzo de 2015, que va a llegar con un proyecto de soterramiento integral y que se va a realizar ese soterramiento por fases. Si luego determinamos los plazos de ejecución y la asignación presupuestaria, yo creo que nadie puede dudar de la voluntad del gobierno. Lo que sí quiero decir es que ese proyecto, a través del convenio de soterramiento integral del año 2006, tenía un coste de 185 millones, y en aquel momento gobernó al Partido Socialista, y que actualmente tiene un presupuesto de más de 500 millones de euros. Jugar con el paso a nivel de los garres, hablar del soterramiento integral hasta la estación, es hablar de una realidad virtual, ya que modificar el proyecto definitivo de la llegada del AVE a Murcia en 200 metros puede costar, para superar el paso a nivel de los garres, con el soterramiento, con la rampa de descenso, puede costar entre 40 y 60 millones de euros. El proyecto tiene 245 millones de euros desde de Monforte hasta Nonduermas. Ya está la plataforma en cuanto a la licitación de traviesa adjudicada, la catenaria, el sistema de seguridad, con la última aprobación de la inversión de 80 millones de euros. Yo les digo que el tren llega a Murcia en el año 2015, los primeros meses. Y que hay que ser razonables. Y que nosotros, como Gobierno y yo, como consejero, voy a defender los intereses de los ciudadanos desde Beniel hasta Nonduermas. Y yo voy a tratar de que ese soterramiento integral sea una realidad por fase en los plazos que previamente acordemos, hasta el punto de que no solo que he recibido a los miembros de la plataforma, sino que he mediado ante el secretario de Estado para que se les explique ese proyecto con el fin de generar confianza. Pero si nosotros mismos no tenemos la confianza en el proyecto, difícilmente la podrán tener los ciudadanos de la zona que se dejan influir por distintas opiniones de los grupos parlamentarios. Pero si queremos que el tren llegue y que llegue soterrado integralmente, lo que tenemos es que definir la fase, los plazos de ejecución y establecer una adenda al convenio de 2006. Y si se soterran los ocho kilómetros que se van a soterrar, puesto que este es el compromiso del Gobierno de España, es nuestro compromiso, era el compromiso del Partido Socialista y es nuestro compromiso, habremos conseguido un objetivo. Lo que hay que ser realista es que este objetivo se va a conseguir en un periodo que media entre el 2015 y el 2017. Y, por tanto, mi mensaje es que el AVE llegue a Murcia, que llegue a soterrado integralmente y que el soterramiento se va a realizar por fase, con plazos de ejecución de asignación presupuestaria. En cuanto a Marina de Cope, actuación urbanística que quedó afectada por la Seteria del Tribunal Constitucional, por las directrices del litoral, evidentemente. ¿Qué es lo que hay que realizar ahora? Pues desarrollar el POR en la zona de parque, arbitrar la compatibilidad entre el urbanismo y el medioambiente, ponderando los intereses en conflicto y dando prioridad al medioambiente, y ejecutar una actuación urbanística de calidad que puede suponer desarrollo económico y en materia de empleo para nuestra región, si no en 2.400 hectáreas, como se hacía inicialmente en el proyecto de declarado de interés regional, que ha quedado sin efecto en virtud de declaración del propio Gobierno regional antes de que se dictara la sentencia, en una extensión de 1.500 hectáreas, que pueden ser más que suficientes para realizar un gran proyecto, protegiendo y al mismo tiempo compatibilizando la protección, que eso es lo que tratan los planes de gestión de los recursos naturales, ordenar la gestión y compatibilizar el medioambiente con el desarrollo, puesto que las competencias que nosotros tenemos son de gestión del medioambiente, no son sustantivas en materia de medioambiente, porque esa competencia es competencia estatal y al mismo tiempo europeo. Por tanto, Marina de Copeo, un proyecto respetuoso al mil por mil con el medioambiente, ponderando los intereses, respetando las directrices del litoral, la sentencia, la legislación vigente en aquel momento y luego modificando el planamiento de Águilas y de Lorca. Y luego ya, en cuanto al gorguel, bueno, si hay un plan director del ministerio, tenemos un corredor mediterráneo, una vía que va a simultanear la alta velocidad con el transporte y queremos implicarnos o implicarnos en el transporte de mercancías con dirección a Europa, de Europa hacia el Magreb o hacia Asia, ¿para qué queremos el corredor mediterráneo si no vamos a dar salida solo a los productos autóctonos de la región? ¿Por qué no podemos ensamblar aquí en Cartagena o en Lorca o en ciudades próximas con los nodos? ¿Para qué estamos constituyendo los nodos del transporte en Murcia, en Cartagena, en la zona del Guadalentín? Pues bueno, si tenemos un millón y medio de contenedores con la capacidad que supone y una utilización potencial de más de 300.000 contenedores en el ámbito del corredor mediterráneo, ¿por qué no podemos utilizarlo? Eso no se ha hecho en Ásterdam, no existe un gran puerto en Ásterdam, no hay valores marítimos en otros océanos, en el norte de Europa, no se desarrolla en todos los países, no quieren los países desarrollar… Bueno, pues se puede hacer, hay que ponderar los intereses en conflicto, hay que compensar sabiendo que se incide sobre la red natura marina que indudablemente afecta, y hay que decir la verdad, si hay una bibliografía, hay una bibliografía, hay que hacer un buen estudio de impacto medioambiental que le corresponde hacerlo al ministerio, nosotros colaborar, y si está el camachuelo trompetero ya le daremos una solución al camachuelo trompetero o al aila real o al búho real, lo haremos, lo haremos, o sea, no pretendemos que desaparezcan, pero habrá que encontrar la solución y el equilibrio, y eso lo admite la Comisión Europea, si yo no digo, o sea, habrá una declaración de impacto ambiental, habrá una declaración de impacto ambiental y una intervención de la Comisión Europea, como está fiscalizando el tema del aeropuerto, o sea, en la fiscalización del aeropuerto por parte de la Comisión lo que se está previendo es el adecuado control de los fondos públicos. Para terminar, señor consejero. Sí, el adecuado control de los fondos públicos, o sea, dónde va ese dinero y cómo va, o sea, 182 millones han pagado el aeropuerto. Usted siga pagando los intereses de este préstamo y nosotros le vamos a conceder una ayuda que usted nos va a devolver, una operación limpia y clara. Y luego, en cuanto a Puerto Mayor, asumimos que se hace la obra, asumimos el error de legalidad con relación a determinadas órdenes, se tiene que revisar de oficio la actuación, la revisamos y entonces ¿qué hacemos? Solo pedir responsabilidad aprovechar lo que se ha hecho. Si los diques de abrigo ya están y faltan los pantalones y poco más. O sea, si solo la contaminación que produce el hierro a media altura está produciendo más daño que ese óxido, que otro daño, que se ha producido daño al medio marino. El que lo haya producido, si la actuación que amparaba ese daño no es legal, tiene una responsabilidad patrimonial que, por acción o omisión, causó daño a otro interviniendo, en este caso al medio marino. Culpa o negligencia está obligada a indemnizar el daño. Principio de responsabilidad en materia medioambiental. Vamos a exigir la responsabilidad, pero si tienen derecho a la concesión –que yo no lo digo, que lo dicen los servicios jurídicos–, pues vamos a dejarle la concesión, vamos a ver el número de años que le restan, vamos a ver el proyecto que se puede presentar con arreglo a unos parámetros medioambientales de una declaración de impacto ambiental. Y si tenemos un puesto en el Mediterráneo, o sea, que nos permite expansión, llegada de turistas y generación de ingresos y de riqueza y de puestos de trabajo, yo creo que eso no es malo. Si lo permite la ley, lo consensuamos, lo hablamos también, incluso con los grupos ecologistas. Si yo no quiero excluir a nadie, pero no dar solución al aeropuerto, cuando ya hemos pagado al aval. No dar solución a Marina de COPE porque tenemos la sentencia constitucional. No dar solución al AVE porque hay un problema en determinada zona con un paso a nivel. O porque tienen que ser los ocho kilómetros de soterramiento el mismo día y hora que se tienen que realizar, cuando un kilómetro de AVE vale entre 20 y 24 millones de euros. Que no hacemos el gorguel porque se produce impacto medioambiental sobre la red natura marina cuando hay soluciones. Bueno, pues, entonces díganme ustedes qué es lo que se puede hacer. Vamos a luchar, vamos a trabajar, vamos a dialogar y, sobre todo, vamos a anteponer las cuestiones medioambientales a las de planeamiento urbanístico en una plena coordinación, puesto que nosotros vamos a actuar siempre coordinadamente. Y, sobre todo, estaremos dispuestos a recibir sus aportaciones, como hemos hecho siempre hasta ahora. Y en cuanto a cuestiones que dice el señor Pujante, que no entiendo yo por qué se enfada porque yo digo que haya votado. Es que yo siempre he creído que votaron los tres grupos. Pero, bueno, ya sé que no ha votado él. Bueno, me lo ha dejado claro y yo lo acepto. Usted no votó y además hizo muy bien. Yo, a lo mejor, tampoco hubiera votado. Pero que está muy bien. Pero no se enfade usted de ese modo y, sobre todo, no pierda el respeto a la institución que representa el presidente. En cuanto al tema de la azotea, un tema de industria que tengo que contestar yo. Y en cuanto al tema del IBI, le hago un razonamiento jurídico y me dice usted que es un tema fiscal y que yo lo enfoco desde el punto de vista jurídico que tampoco contesto. Le he contestado a todos, brindo nuestra colaboración, nuestro apoyo y, sobre todo, las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios. Que nos queda mucho por hacer, que es complicado, que es difícil, que muchas veces casi resulta imposible. Sí, pero les digo que no cesaré en mi empeño de conseguir todos los objetivos que tenemos trazados en esta consejería, en la que estoy muy a gusto y me siento muy orgulloso de servir porque, de este modo, realizo mejor mi propia vocación de servicio y, al mismo tiempo, estoy prestando un gran trabajo a un Gobierno regional que se está dejando la piel por los intereses generales de todos los ciudadanos de la región de Murcia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor.